¡Woooh! Somos del Ballet Ángeles de Gutiérrez Zamora y nos estamos presentando por primera vez aquí en Nautla. ¿Cómo vienen los ánimos para este carnaval? Pues muy emocionadas después de que llegó la lluvia, todas estaban pues decepcionadas porque no se iban a poder presentar, pero afortunadamente pues salió el sol, todo muy bien y pues ustedes las pueden ver, están más que emocionadas. Y pues dispuestos a dar todo lo mejor. Bueno, pues ¿qué le parece si se invita a la gente que venga a Nautla y también que los visita a ustedes? Ok, los esperamos aquí en Nautla, está muy bonito, la organización es fantástica, el apoyo es increíble. Y bueno, los esperamos a todos para que puedan disfrutar del evento. Gracias. Hola, buenas noches. Gutiérrez Zamora se presenta en el carnaval de Nautla 2016. ¡Aquí estamos! Con toda la actitud y con toda la emoción de participar. ¡Vamos, gracias! Comienzan a llegar unas bastoneras y unos bastoneros que traen una fiesta de merenglas bastante buena. Un merengue sin duda incomparable, bastoneras en color rosa gozo, un rosa neón, obviamente para hacer contraste de diseños que traen el color negro. Pero bueno, un rosa neón que hace verlas espectaculares, estas bastoneras que cuentan con dos bastoneros. Y que miren nada más este rico merengue que vienen a demostrar aquí a Nautla, Veracruz. Ahí están las bastoneras, Veracruz. Oye, me gusta la combinación que hacen de la música del merengue con los bastones. Tan solo aquí enfrente, lo que estoy viendo, le están echando bastantes ganas las chicas y los chicos. Porque en este grupo también hay bastoneros, allá hay bastoneras. Y bastoneras juniors, ¿eh? Bastoneras juniors también. Hay niñas chiquitas que vienen con actitud al 100%, con las pilas bien recargadas. Niñas chiquitas que yo les calculo 5, 4, incluso 6 años a lo mucho. Pero que están disfrutando al igual que todos esta gran fiesta, esta gran fiesta que se disfruta parejo. Y ahí está. A ver, el grito de las bastoneras chiquitas, ¿dónde están? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Para que veas que también disfrutan igual que nosotros, ¿eh? La edad no tiene nada que ver. No, y no debe de ser fácil este tipo de música del merengue porque cansa mucho. Y bueno, combinarlo con los bastones, además de estar coordinadas todas, la verdad es que es algo que hay que rescatar y que hay que resaltar de estas bastoneras. Yo no recuerdo haberlas visto el domingo, pero bueno, el día de hoy me están buscando cómo lo están haciendo. Están disfrutándolo, lo están viviendo al máximo. Hay que recordar a la gente también que el día de hoy se va a hacer la premiación. Y bueno, aquí en nuestro foro de transmisión, en nuestro foro de transmisión se va a hacer la premiación de los contingentes que han ganado en estas fiestas de la Marina, Alejandro Martínez. Así es, sin duda alguna tú lo has dicho. Y bueno, estas fiestas de la Marina, hoy incluso, hoy es el Día de la Marina, es por eso que estas grandes fiestas cierran el día de hoy. Y bueno, les recordamos que al terminar este recorrido va a haber grandes, grandes sorpresas arriba del escenario. Y obviamente para cerrar con broche de oro estará Bándalos Sebastiánes. Que bueno, Bándalos Sebastiánes con su gran... Ya fueron llamados para recibir su reconocimiento. Están pasos nuevas solicitadas a ellas y como podéis tener la posibilidad de solicitar a la representante, por ese excelente nombre. ¿Vale? Ángeles, las pasos nuevas que tenemos que ver desde nosotros, les enseñamos que vayan a Mereña, pero que también tienen mazones, que están siendo premiados de manos de la UCALE, y si es mi esposa, la presidencia del mes. ¿Cómo te sientes de que, bueno, hayas sido la coronadora de este reconocimiento, a nombre de todas las mujeres, Ángeles, y bueno, están haciendo lo que le hacen de verdad? ¡Clarado! ¡Glorado, mar veintel! ¡DNS por donde sirve! ¡Glorado, mar rec искute! 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 ¡Voy a que comience la fiesta grita! ¡Voy a que comience la fiesta혁der! ¡Mueve las lujas y pringa, adelante con la alegría! Enlace televisivo Lleva hasta tu televisor Cultura, historia, lugares, personajes, Entretenimiento, educación y diversión. Enlace televisivo. Ahora estamos más cerca de ti.